Qué angustia, Pinochet. Llegó al aeropuerto, pisó la pista, militares y lacayos, le recibieron con fiesta. Angustia, Pinochet, ya puede caminar, milagro en su chet, oficial particular, maldito Pinochet, ya puede caminar, sin duda el genocida tiene un dios peculiar. Vergüenza humana, aristócrata carroña, demente déspota, verdugo a cara descubierta. A su amparo la suerte, el poder, la injusticia la hacía, la dama de hierro, la iglesia, su ejército amado y su familia. Pinochet, hipócrita, burlón de la razón y el derecho humanitario, del respeto, el crédito y la impunidad por su pasado, depravado pasado. Pinochet, que angustia, Pinochet, asco de tu ser, y la camarilla monstruosa que te rodea, Pinochet, la muerte a tu costado, de rodillas reniega del ayer. Ruega perdón al pueblo de Chile, y lánzate al lato manticado, y que todo tu mundo por fin caiga. Ruega perdón al pueblo de Chile, Pinochet, hipócrita, burlón de la razón y el derecho humanitario, del respeto, el crédito y la impunidad por su pasado, depravado pasado. Pinochet, la muerte a tu costado, de rodillas reniega del ayer. Ruega perdón al pueblo de Chile, y lánzate al lato manticado, y que todo tu mundo por fin caiga, 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 caiga. Deseo que sea humillado, arrosado y quede amargado, aunque solo sea por su propia insatisfacción. Deseo que sea humillado, arrosado y quede amargado, aunque solo sea por su propia insatisfacción. Pinochet, hipócrita, cabrón, como te vea te meto con el puño cerrado, y todos tus dientes caran, caran.